Con un final de infarto que se definió en los últimos segundos de partido La rama de básquetbol de Deportes Santa Cruz se quedó el pasado viernes con la copa del torneo que organizó el Consejo Local de Deportes 64 a 63 fue el marcador final en un reñido encuentro ante el equipo básquet de San Fernando En la gran final del torneo jugado en el gimnasio municipal de Santa Cruz El elenco santacruzano pese a ir en desventaja en gran parte del encuentro e incluso con una diferencia de más de 10 puntos con el forastero El quinteto adiestrado por Enrique Medina supo sobreponerse y gracias a esta genialidad de Benjamín Acuña logró el triunfo santacruzano Buen triunfo, un merecido triunfo creo, lo sacamos todos Le dimos mística a Santa Cruz como en los viejos tiempos Acompañado de un gran público que esa es la alegría más grande que tenemos que podemos traer gente al gimnasio Ahora el punto final fue con un poco de suerte, no lo esperaba Pero traerle un título a Santa Cruz ya estaba bueno, ya estamos en muchos segundos lugares Estamos disputando finales siempre y la estamos perdiendo Y hoy día creo que es el punto a pie que necesitamos para poder traerle más títulos a Santa Cruz Una nueva copa para la ya nutrida estantería de Deporte Santa Cruz Quien siguió los festejos el sábado al derrotar nuevamente a San Fernando Pero esta vez en la liga regional por 69 a 51 Manteniendo el invicto en la competencia y asegurando a falta de una fecha para el final de la fase regular La localía en los playoff Buenas noticias que nos entrega el básquetbol de Deporte Santa Cruz Que está siendo apoyado con fondos del FNDR de Cultura, Deporte y Seguridad Pública del Gobierno Regional Del Libertador Bernardo Higgins y su Consejo Regional para Indumentaria Deportiva y Viajes del Equipo ¡Gol de Santa Cruz!